Son los presupuestos de la recuperación económica. Los presupuestos de la recuperación. De la recuperación. Los presupuestos de consolidación del ajuste duro. Presupuestos de resignación. Son los presupuestos de las tres P's. Paro, pobreza y pesimismo. Bueno, formas de adentramento puestas de interpretar las cuentas generales del Estado. Que hoy presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Con detalles pequeños que vamos a tratar de poner encima de la mesa. Algunos de los cuales afectan directamente, como no podía ser de otra manera, a Galicia. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Estás aquí de casualidad, teniendo en cuenta que tocaba el atasco semanal de Rande. Me tocó, me tocó. Estuve parado casi 40 minutos, pero aquí estamos. Tuco Cerviño, muy buena noche. ¿Cómo vamos? Ven, ven. Ven. Yolanda Díaz, muy buena noche. Buena noche. ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantada de recibirte una vez más aquí. Gracias. Gracias. Manuel Fernández Blanco, continuamos para hablar de otras cosas muy distintas. Carlos Aymerich, muy buena noche. Muy buena noche. ¿Todo estupendo? Muy bien, todo bien. Y vamos a conectar con el plato de informativos a la lista de Huxia Rodríguez para darnos los grandes titulares de esas contas públicas que, como decía, presentaba hoy mismo el ministro de Hacienda. Adiante, Huxia. ¿Qué tal, Fernanda? Pues desempleo, pensiones y pago de intereses. Solo estas tres partidas se comen más de la mitad del presupuesto del Estado para el año que viene. De los 354.000 millones de euros que el Gobierno tiene previsto gastar en 2014, 193.000, es decir, el 54,6% del total, irán destinados a esos tres apartados. El mayor gasto del presupuesto corresponde a pensiones que se llevan más de 127.000 millones. La asignación para la partida de desempleo es de casi 28.000. Mayor es la que se dedicará a pagar los intereses de la deuda pública, 36.500 millones de euros. Ministerios y comunidades autónomas tendrán que abrocharse el cinturón un año más. Esas tres partidas que protagonizan los presupuestos esconden alguna que otra curiosidad. Por ejemplo, las pensiones concentran el mayor gasto a pesar de que quedarán prácticamente congeladas. Solo está previsto subirlas el mínimo permitido, un 0,25%, apenas un cuarto de punto. En cuanto a la partida para prestaciones de desempleo, será más alta que el año pasado. En 2014 se dedicará un 10% más del presupuesto, algo que choca con la previsión del Gobierno de que el paro sea más bajo. La deuda pública también nos deja números asombrosos. El próximo año supondrá el 99,8% del PIB, casi el 100%, una cifra que supone rebasar por primera vez en la historia el billón de euros de deuda. Esos son algunos de nuestros titulares, aunque el ministro de Hacienda escogió otros muy distintos en su presentación de estos presupuestos generales. Montoro optó por vincularlos a la recuperación y a la creación de empleo. Es el eslogan que ha adoptado todo el Gobierno para defender sus cuentas. Los presupuestos generales del Estado para el año 2014 son los presupuestos de la recuperación económica, son los presupuestos para la recuperación económica, son los presupuestos que facilitan la vuelta del crecimiento económico y de la creación de empleo en nuestro país. Precisamente el de Montoro es uno de los ministerios que no sale demasiado bien parado en 2014. El gasto asignado a los 13 departamentos gubernamentales cae un 4,7% respecto al año 2013, un recorte que no se reparte de manera nada equitativa entre las distintas carteras. De hecho, siete ministerios ven crecer su asignación. La subida más espectacular es la de Industria, un 31,6%. Buena parte de ese crecimiento se debe a que su partida incluye la financiación de los costes del sistema eléctrico. El ministerio que dirige Luis de Guindos también aumenta su presupuesto casi un 20%, mientras que Empleo y Seguridad Social crece un 11,5%. Otro ministerio destacado, el de Educación, aumenta su asignación un 6,6%. La partida dedicada a becas generales, que crece en 250 millones, es la principal razón de esta mejora. Podemos decir que estos presupuestos sustentan un amplio gasto social. Estos presupuestos tienen un marcado carácter social. La afirmación del ministro choca, sin embargo, con el hecho de que el gran damnificado de los presupuestos sea precisamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su asignación cae un 35,6% respecto al año 2013. Se queda por debajo de los 2.000 millones de euros. También bajan las partidas de exteriores, defensa, hacienda, presidencia y justicia. Quienes también volverán a ajustarse el cinturón son las autonomías. Las transferencias estatales caen un 13,6%. También caen las inversiones del Estado en las comunidades autónomas, aunque no en todas. Asturias, por ejemplo, verá bajar su gasto de infraestructuras un 31%. Sin embargo, La Rioja lo verá crecer un 42,3%. Galicia es una de las seis comunidades que mejora sus cifras. La inversión en nuestro territorio subirá un 3,4% hasta los 1.350 millones de euros. La nuestra es la tercera autonomía con más inversión en términos absolutos. El grueso de este dinero vendrá desde el Ministerio de Fomento. Esas son las grandes cifras de estos presupuestos que esconden otras más pequeñas, pero no menos llamativas. La asignación a la Casa Real vuelve a bajar por cuarto año consecutivo. Esta vez el recorte es del 2%. El monarca y su familia recibirán 7.775.000 euros. Los sueldos de Rajoy y su Ejecutivo no bajan, pero se congelan. Los salarios de presidente, vicepresidenta y ministros supondrán un gasto de 980.000 euros. Lo que sí sube es la financiación de los partidos políticos hasta rozar los 85 millones de euros. Las culpables, las subvenciones electorales para los comicios europeos. También sube el presupuesto del Banco de España, un 9,3% hasta los 500 millones de euros. La Iglesia Católica se asegura repetir la asignación de 249 millones de euros del pasado año, incluso si menos ciudadanos marcan su casilla en la Declaración de la Renta. Para el cine español, lo único seguro es la tijera. Su presupuesto vuelve a caer, este año casi un 13%. En cuanto a la investigación, ha tenido suerte dispar. La investigación militar sube un 39,5% hasta los 506 millones. La civil, solo un 1,3% hasta los 5.600. Todo este gasto de inversión se sostendrá gracias a unos ingresos que, según el proyecto del Gobierno, serán un 2,6% mayores que en este 2013. Los ingresos tributarios crecerán ligeramente gracias a las subidas de impuestos aprobadas este año. Montoro asegura que no habrá nuevas alzas ni cambios por la puerta trasera. No habrá subidas de impuestos ni existe plan B porque no es absolutamente necesario. Los planes B son muy nocivos tenerlos, créame. Estos son algunos de los entresijos de estos presupuestos, Fernanda. Bueno, pues muchos detalles y mucha ideología, supongo, detrás del reparto de las diferentes partidas, aunque por parte del Gobierno hay un mantra que se ha establecido en los últimos días y que pasa por considerar que estos son los presupuestos de la recuperación económica. Miguel, te lo pregunto a ti, ¿crees que son los presupuestos de la recuperación? No, yo estoy más de acuerdo con la segunda preposición que decía él, en todo caso, para la recuperación. Ojalá fueran los presupuestos de la recuperación, pero va a ser muy difícil interpretar las cifras, casi sean cuales sean del año que viene, como unas cifras de la recuperación. La recuperación es mucho más lenta. ¿Te los crees los presupuestos? Bueno, yo creo que son unos presupuestos posibles. Yo lo que creo es que se está estrechando muchísimo el margen para trabajar presupuestariamente a favor de la recuperación económica o de la estimulación económica. Que el 55% del gasto comprometido esté anclado a cosas como las pensiones, las prestaciones por desempleo o el pago de la deuda pública, sin duda lastra. Es decir, queda muy poco que hacer. En el resto, en lo que queda por hacer, al margen de trabajar en programas concretos y tal, hay una parte muy importante que es el gasto público. Por lo tanto, la corrección, es decir, que abrir el margen presupuestario, en gran medida pasaría por una reforma de la administración, que nos haga tener más dinero disponible para otras cosas y menos para pagar la estructura de la propia administración. Yolanda, Miguel venga a decir que son los presupuestos posibles. ¿Había otra forma de cadrar las contas públicas? Sin lugar a dúbida. Creo que sería importantísimo que el Gobierno del Estado falase, por ejemplo, de la parte de los ingresos, ¿no? En el propio orzamento. Es decir, ¿por qué no es posible mudar la realidad de tributaria fiscal en nuestro Estado? Claro que es posible, pero no quieren tocarla. Es decir, quieren seguir mantendo una política fiscal que es absolutamente desigual e profundamente injusta. Por tanto, sí se pueden hacer otras cosas. Es una cuestión de prioridades. ¿Es prioritario consignar a construcción do dique flotante en la comarca de Ferrolterra? Yo creo que sí. Sin embargo, a partir da que se consigna para esta infraestructura absolutamente necesaria para una comarca que pasa a fame, es cero euros en este mandato. Por tanto, claro que es posible. Y si no fuera posible, o mayor que puede hacer o señor Montoro, que además es catedrático, es dimitir. Es decir, cuando una persona que presenta unos orzamentos nos sostén como un mantra que no se puede hacer otra cosa, realmente, ¿qué dimita? Por tanto, yo creo que, claro, que se pueden hacer cosas. Entre otras, haberá que falar da débeda. Es decir, es una cosa inaudita e indecente que estemos sacrificando o modelo do Estado de Benestar para pagar o Estado social para pagar unha débeda que é imposible de pagar. Es decir, non hai manera humana. Por tanto, claro que é posible. Creo que están levando adiante un proxecto de longo recorrido, de calado ideológico que é desmantelar o escaso Estado, como chama Vicenç Navarro e outros, o Estado de Medioestar que tiñamos no conjunto do Estado. Tuco, había alternativas? Bueno, sí, claro que sempre hay alternativas. Estos son os presupostos, aproveitando que non están ni grandes bastos, non son nada keynesianos estes presupostos. Eu creo que... Seguro que él considera que sí, que ten demasiado gasto social. Se non falo de gasto social, que evidentemente, a baixada de sanidade a mín preocupa de moitísimo, é brutal, 31%. Eso solo se pode explicar desde o meu punto de vista desde dúas perspectivas. Unha perspectiva é que seguiren, digamos, aumentando os copagos para disminuir o gasto de medicamentos e que o paguen os cidadáns. E outra é, bueno, transferir o gasto inicialmente para as inacións futuras a través das privatizacións que, bueno, parece que afortunadamente están paradas por... Judicialmente as de Madrid, sí. Pero quero decir que as partidas de fomento, as partidas dedicadas a este tipo de cuestión, son as partidas que poderían sacar o país da crise, non? Eu creo que se non se genera... Se sei que isto é complicado, porque hai que balancear déficit e gasto, non? Pero se non se fai este tipo de políticas tan por outra banda clásicas, tan conhecidas, pois non se crea emprego, se non se crea emprego non hai consumo, se non hai consumo non hai crecemento do produto interior bruto, porque un dos problemas que temos é precisamente o consumo interno, o problema máis importante neste momento para que creza a riqueza do país. Bueno, eu creo que os presupostos non van enfocaos en ese sentido. Contestando concreto a túa pregunta, por lo tanto, si hai outra forma de facer estes presupostos, eu creo que habería que facer un esforzo neste aspecto que eu digo. Carlos. Se eu estou de acordo con tu, que sucede que esa outra forma de facer os orzamentos agora é moi difícil de facerla grazas as reformas que promove o PSOE, como o artigo 135 da Constitución, que establece que constitucionaliza o tope de déficit e de débeda, e hai que tener en conta, ademais, que estes orzamentos son os segundos... Son culpa do PSOE. Non, non, do PSOE do PP, que foron xuntos aprobando de forma supersónica en menos de un mes. Está moi longe de eso, Miguel. Non, 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 pero é que estes orzamentos están metidos nese corsé de ferro, claro. Porque estes orzamentos, tuco, son os segundos que se fan conforme a un mecanismo que se chama o semestre europeo, de tal maneira que, de acordo con esas novas directivas, é Europa, quen ten que visar previamente o proxecto de orzamentos, quen aproba... O sea, que os homens de negro xa viro estes presupuestos. Home, claro que os viro, claro que sí, e que iso é evidente, pero que, ademais, cando se fala dos orzamentos, agora estamos falando de orzamentos iniciais. Aquí hai moi pouca seriedade, porque o papel pode con todo, entón. Un pode poñernos orzamentos, por exemplo, que en Galiza se van a investir mil e pico millóns de euros, e logo, se aquí o presentar os orzamentos, o proxecto de orzamentos, se nos presentar un informe de como se executaron os orzamentos deste exercicio, veríamos que eses mil millóns son os mesmos que estaban o ano anterior, e o outro, e o outro, e o outro, e que non se executaron. Entón, seriedade pouca, pero que, ademais, por iso falaba do artigo 135, non para votarlle a culpa a PSOE de nada, que a ten, pero non era esa... Non era esa... Tuco a miña intención. Non, 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 que non é o que teñe esa intención. Non, 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 pero é que aquí xa foi o PP que en aprobou desenvolvendo o artigo 135 unha lei orgánica de estabilidade que permite, caso de que as unha mínima desviación dese tope de déficit, que directamente se acorde a non execución dunha parte de orzamentos. Xa sabemos que parte vai ser, xa non o disoxe a Troika, que hai que, en fin, isto de pensión, se emprego, etc, 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 entón, eu creo que son uns orzamentos moi antisociais. Iso para rematar, un informe gubernamental, to PP, tamén para que ninguén diga, o chamado informe Cora sobre reforma da administración, claro, se un vai o inicio desinforme, di o seguinte, no Estado Español o gasto público está por debaixo da media europea, no Estado Español o número de empregados públicos sobre o total está por debaixo da media europea, no Estado Español o gasto social está por debaixo da media europea, e o sanitario, etc, etc, cal é o problema? O problema é que o que fallan son os ingresos que están 10 puntos por debaixo da media europea, e porque hai uns ingresos tributarios, etc, 10 puntos por debaixo da media europea? Ome, pois porque as empresas do IBEX pagan o 3,5% do imposto de sociedades. E aí non se meten estes orzamentos. Sí, sí, non cabe ninguna dúda que en un presupuesto se pode actuar por a vía dos ingresos e por a vía dos gastos. É evidente que a todos nos gustaría que para non tener que emplear 35.000 ou 30.000 millóns en unha partida de prestaciones por desempleo, hubiera máis empleo. Pero desgraciadamente o empleo se genera por os mecanismos que se genera, e... Se destrué por os mecanismos que se destruen. Exactamente. Entón, unha opción e unha posibilidad é generar máis empleo público. Sin dúda, é unha opción. Sin dúda, é unha opción. Que compartes. Non, en absoluto. Pero, perdón, pero aquí te chama ese emprego público, porque ese mesmo informe, cando falamos de emprego público, di que son unha cuarta parte dos empregados públicos son o que diríamos burócratas, é dicir, administrativos, os que están... Si o resto son médicos, policías, bombeiros... Claro, é que emprego público é atender a dependencia, por exemplo. É o emprego público tamén. Pois eu creo que está desatendida. Os burócratas tamén son necesarios. Bueno, non digo que non son necesarios, pero que... Hablamos de las partidas dedicadas a Galicia, ya Carlos Emerich hacía la matización de que non é unha inyección de dinero novo que venga aquí a nuestro país, sino que son partidas que en moitos casos arrastran de ejercicios anteriores, pero vamos a hacer un pequeno repaso por la lista de obras, de infraestructuras que o gobierno ha anunciado hoxe que tiene previsto acometer aquí en Galicia en el próximo ejercicio. Já les adelanto que el AVE se lleva la partida fundamental, aunque siga habiendo inyecciones moi importantes en esa infraestructura que nos está dando los dos de cabeza, que va tamén como todos sabemos que son os aeropuertos. De todos os ministerios, el de fomento será el que máis invierta en Galicia en 2014, si se cumple lo previsto en el proyecto de presupuestos. 1.157 millóns de euros. La nuestra sería la segunda comunidad con mayor esfuerzo inversor en este capítulo. Se priorizan las actuaciones, por tanto, de accesos viarios y accesos ferroviarios. 766 millóns de euros se quedarán en el eje atlántico y en el tramo de alta velocidad Luvian-Ourense. El segundo proyecto más ambicioso es la construcción de la autovía A54 entre Santiago y Lugo, para la que se prevé invertir 80 millones. También se contempla en la tercera ronda de circunvalación en Acoruña o la de Pontevedra. El aeropuerto de Albedro, en el que se prevé una nueva pista de vuelo, recibirá 29,76 millones. El de Vigo, que incluye la segunda fase del edificio de la terminal, menos de la mitad, 11,2 millones. La galería para tubería sidicoeste en Langosteira, en Punta Langosteira, en Acoruña, y el túnel de Amarina, en el puerto de Acoruña. Las obras en los puertos de Acoruña y Ferrol suman 48,4 millones, las que se acometerán en los de Vigo, Marín y Vila García, 26,2. Las autopistas del mar, Vigo, salen a hacer. Para el mantenimiento de las infraestructuras viarias, el Ministerio prevé el mayor esfuerzo inversor en la provincia de Ourense, con 48,7 millones. Es más de lo que suman las otras tres provincias juntas. Son unas relaciones de infraestructuras, Yolanda, no sé si botas en falta cousas, si sobran cousas, en falabados aeroportos, con cifras desastrosas en los últimos tempos y que siguen acaparando cuartos e cuartos. É francamente indignada, primero, porque non é o que Galicia precisa, particularmente esas grandes infraestructuras das que sempre estamos a falar, tanto o AVE, donde luego nos creemos que en absoluto é necesaria esa alta velocidade que de entrada xa non compartimos e o que sí que precisaría Galicia é vertebrar e cohesionar socialmente vía ferroviaria donde luego o noso país. E, por suposto, conectarlo coa meseta e conectarlo tamén con Europa e con norte de España. Pero non solamente eso, o que estaba sinalando que volvan a incorporar partidas importantes para os aeroportos semella que todo ten que ir en sentido contrario, pero sigo falando de cousas que creo que son importantes, es decir, os portos exteriores, se vai a falar en serio dos portos exteriores que se tocan por mar no noso país, es decir, que non somos un país serio, se vai a falar en serio de que volvan a consignar máis de 500 mil millóns para estudios de accesos ferroviarios ao porto de Ferrolterra, es decir, que unha tolemia, seguramente... 500 mil millóns é imposible, xuroxe, 500 mil millóns, todos e todas sabemos que ese porto non é técnicamente viable, pero seguimos, es decir, o eixo atlántico, es decir, o que se consigna, a verdade, unha broma e sí que cousas que son importantes respecto do... tamén, que é importante o así o creo eu, es decir, que non teñamos consignado na parte industrial, non? Da sep, e falo particularmente, nada relevante para o noso país, desde logo, é xusto todo o contrario, que non se deve facer. Antes falaba Miguel de que, bueno, puña o acento na cuestión da creación de empregados públicos, bueno, eu creo que sí que empregadas públicas, creo que sí que sería unha manera de facelo, pero non solamente eso, es decir, é que hai que rachar as políticas que están desenvolvendo son procíclicas e xustamente o orzamento que deve facer é rachar esta tendencia e ser un orzamento anticíclico e sin dúbida, si de fomento planificasen actuacións que foran correctas e necesarias para o noso país, pois sin dúbida sí se poderían crear moitos postos de traballo, xa digo, sin ser na rede pública. O unha cuestión e remato, Fernanda, o que é indignante é que consignen dos millóns de euros para o saneamento das rías despois da visita que tivemos da comisión de petición, é que é unha indignidade, sinceramente, é xusto o que non se deve facer. E insisto tamén en que efectivamente seguramente levaremos repetidamente consignadas máis ou menos as mismas cantidades sin executar ninguna delas, non? Por tanto, un desastre. Manuel? Me parece que Ana Pastor cumple a súa función de traer buenas novas a Galicia, de poner a cara gallega, a esas buenas novas. Eu concuerdo con Yolanda en unha cuestión, a ver se por outra vía non estamos entrando en unha nova irracionalidade, aunque non tan manifiesta, porque non é a ciudad da cultura, non é o aeropuerto de Castellón, pero se realmente este tipo de inversiónes son as que máis se precisan. Máis allá disto, a mí me parece que hai unha gran ficción na presentación dos presupostos. É a dizer, son presupostos ficción en que sentido? En que, por exemplo, prometen un aumento dos ingresos por impuestos ao mesmo tempo que se recorta, non se recorta, dicen que o lenguaje pode con todo, que se congelan os salarios e as pensiónes, entón se disminuye o poder adquisitivo de unha gran parte da población, pero vai haber máis ingresos por impuestos e se promete unha maior recaudación por esa vía. Tambén dice o ministro que non hai subidas de impuestos esta vez, que cumplen con súa palabra, pero o que facen é prorrogar as subidas que eran provisionales, con lo cual, non suben, pero incumplen tamén por esa vía. E unha cosa que a mí me preocupa especialmente, non sou un especialista en economía, é que nos presupostos del 2014 la deuda vai ser prácticamente o 100% do PIB. Entón, o señalaba Yolanda, isto vai suponer acudir tamén de forma masiva aos mercados de novos da deuda e aumentar a carga financiera da deuda. E realmente, para mí, se abre a pregunta de se a deuda é pagable. É a dizer, se é pensable, sen ser experto en economía, un horizonte onde a deuda realmente podría pagarse. Porque se non é así, é unha trampa eterna. É unha captura de por vida que, ademais, con o mandato constitucional que citaba Carlos, nos hipoteca como estado por generaciones e unha perspectiva de non solución. É a dizer, pode ser un mecanismo absolutamente perverso de control económico e de perdida de soberanía económica a todos os niveis. Carlos, é que falaba Manuel dos ingresos impositivos que se preven no orzamento de recadación fiscal. É curioso e ten que ver tamén con estas reformas de estabilidade porque preven o incremento de ingresos nun imposto que se estiona o Estado que é sociedades. E preven rebaixas, a lixera rebaixa na recadación vía IRPF e IVA. E isto ten unha repercusión no que é financiamento das comunidades autónomas. Por qué? Porque agora tamén hai un teito de gasto a nivel estatal. É decir, se se recadase máis no IRPF e no IVA que non é previsible, esa superior recadación non iría ás comunidades autónomas, iría a amortizar débeda. Non, non, amortizar débeda. Porque todo que se recada por riba das previsións de orzamento amortizar débeda. Entón, que fan co imposto de sociedades? Poñemos unha estimación alta e inda que as cousas vayan millor, no caso de que millore, todo para o Estado. Claro, por qué hai esa previsión? Pois, eu volvo a repetir, as empresas do IBEX paban de medio, trece, medio por cento de imposto de sociedades. Os grandes bancos rescatados con miles de millóns de euros de débeda, pero que pagamos todos, están pagando menos dun cinco por cento tamén de imposto de sociedades. Non se tocan a SICAB, non se toca, aí habería que ir. Por iso digo que isto ten trampa e cando se ve tamén outra cousa curiosa que o financiamento autonómico o que o financiamento ordinario das comunidades autónomas baixan trece mil millóns de euros. Pero incrementan as vías extraordinarias de financiamento, é dicir, aquelas como fondo de liquidez, pago a proveedores que o que lle permite o Estado facer o que está facendo a comunidade europea co Estado. É dicir, meterle un plan de asioste para seguir recortando como está facendo Feijo en Galicia. Os escucho enseguida, pero lógicamente ha habido reacciones moi distintas en función de onde venían. Vamos a escuchar primero as reacciones aquí en Galicia. Hablou de Holanda esta mañana destes presupuestos, hablou tamén Pedro Pui, como saben, portavoz do Partido Popular no Parlamento Galego. Son uns orzamentos que marcan unha pequena inflexión con relación ao que conhecíamos a toda agora, pero que evidentemente son para o ano que ven consolidar unha economía sana que se se capaz de continuar creando emprego a cada tasas de crecemento sostible e segurada de irés precisa todavía de moito traballo. Hay apartados especialmente importantes que me preocupan como é o de política social, tamén o de inversión, a ejecución de inversión vai de un grado moi deficiente, por tanto, cada euro que se perde en inversión que non se executa son postos de traballo que se perda. Son os orzamentos da pobreza no noso país. Insistimos, os únicos orzamentos que poden sair no día de hoxe tanto do Estado como de Galicia son orzamentos de carácter anticíclico, é decir, que seña a propia administración pública a que combata esta dinámica que hoxe é, de logo, un bucle insalvable. Bueno, valoraciónes que se facían desde Galicia, como decía, pero tamén habido valoraciónes a nivel estatal. Fíjense que la frase empieza prácticamente de la misma forma, pero o predicado é absolutamente distinto en función de quien o pronunce. Son os presupuestos de la recuperación, os presupuestos de la responsabilidade e os presupuestos de la austeridade. Son los presupuestos de consolidación del ajuste duro, del ajuste ineficiente e suicida. Son os presupuestos de las tres P's. Significan paro, pobreza e pesimismo. Se acaso se podían definir como os presupuestos de resignación. Se España abandona e pode facerlo a recesión este ano, pode entrar en unha situación de estancamiento Bueno, reacciones que hoy se producían a las cuentas públicas. Tuco. Eu quería primero falar a nivel xeral e luego levar un pouco a contrarios que criticaron as inversións en Galicia. Pero a nivel xeral, eu creo que primero ao aumentar o presupuesto para desempleo o goberno está admitindo que vai haber un desempleo mayor. Eso é evidente, porque por outra banda vai haber xente que vai a perder a cobertura e se aumenta e que prevén que vai haber un aumento de paro. En segundo lugar, quixera chamar a atención da pérdida de poder adquisitivo das pensións. Van a medrar un 0,25 pero a infracción, a pesar desas décimas que dimo un toro, que son unha calderilla, será calderilla para él, pero para unha pensión de 800 euros o de 700 euros un 0,75% de pérdida en bastante importante. Bastante importante. Bastante importante. Por lo tanto, é outra cuestión. E logo, como xa puxeche desde manifesto, estes presupostos levan a España ao maior endeudamento de toda a súa historia. É verdade, acá damos o 100% PIB, partíamos do 69% cando chega a Moncloa a Rajoy, pero debo decir tamén, a fuerte honesto, que está por baixo da media de endeudamento da Unión Europea. Bastante por baixo, bastante por baixo. E logo, respecto a esto que decides, home, decir que queremos un presupostos anticíclicos e criticar as inversións no AVE en aeroportos na A54, pois non me parece moi coerente. É verdade que se poden dedicar a outras cousas, se non se está de acordo co AVE ou cos aeroportos, pois, bueno, podo entendelo, pero depende, non? Bueno, eu estou de acordo co AVE, eu estou de acordo dos aeroportos, porque Galicia é unha nación moi periférica. Pero ti estás de acordo, por exemplo, con a construcción da segunda terminal en Compostela? Non. Bueno, pois eso é inversión en aeroportos. Depende a que se dedique esa inversión. Por exemplo, se dedica ILS, medidas de seguridade que reduzan o número de aterrizajes fallidos e cousas desse tipo. Pero a práctica demostra que hai unha terminal que está pechada, hai unha terminal que acabamos de inaugurar, e a cifra de viaxeros en picado. Eso xa é un resto feito, na miña opinión, indebidamente feito, pero xa está feito. Ahora, en que se vai gastar isto? En todo caso, así en bruto, a mi non me parece mal estas inversións en Galicia. O xito moito de filo ou non xito? O afirmo por... Si, pero xo supoño que son aprobidas por todos. A cuestión é se son as prioritarias, se son as máis importantes. cales son as prioritarias nas grandes obras? Seguro que estamos de acordo en cales son as propietarias prioritarias. As grandes obras tiran moito do emprego, moitísimo. Iso está por demostrar. Bueno, aquí quem fa e os orzamentos son as grandes constructoras. Logo son as que financia... As grandes... Perdón, perdón, no me interrumpas, Carlos. Vamos a ver, este día está, Rajoy agora está de xira asiática, non? E creo que vai a Kazajistán. Está en Kazajistán. En Kazajistán, no, no, en Kazajistán o que vai vender é infraestructuras para que fagan grandes empresas españolas que son as que financian o PPU, pregúntome, ainda que alguna empresa española colla un... Yad Sudik, espero que non seña como de Pemex, Porque sabemos como vai a causa un contrato para fazer pois unha gran infraestructura en Kazajistán, canto emprego crea iso? Crea emprego? Pois non, non, creará algún emprego, pero sobre todo... Non, no, perdón. Carlos, pero os vagóns do... Os vagóns do... Pero que non, pero que non, perdón, Tuco, é que se está falando da infraestructura, efectivamente. Alemania, Alemania con aquel embaixador que logo, bueno, a través de Siemens sabemos como financiaba ou como untaba, vendía os vagóns. Vamos a ver. Os vagóns fabricabanse en Alemania. Tú, claro. Pero había, había faixa ali. O ave da Mica Medina, os vagóns, é verdade que o man de obra é árabe, pero os vagóns se fabrican aquí. O imas de Maixi se fabrica aquí. É o que che quero decir. É o que che quero decir, Tuco, se non non teria ningún sentido alco que nacionais. Que teremos que ver nun momento en que a xente non se reduce o consumo de gasolina porque non ten para botarlle gasolina ao coche. Ahora vais a facer unha nova autovía entre Eurense e Lugo. Bueno, eu teño as miñas dúbidas, de que logo estamos vendo o que está pasando coas autovías radiais de Madrid. Claro, pero crees que hai que revisar la política de infraestructuras vicente a esta hora? Hai que revisarlo? Eu creo que hai que revisarlo de arriba a baixo. Ese diñeiro haberá que destinalo a infraestructuras realmente productivas. Falabase antes do Dique, pois o Dique Flotante de Marron, por exemplo, e moitas outras cosas. Non pensas que rematar o AVE do Eixo Atlántico non é unha infraestructura produtiva? Non, non, pero o Eixo Atlántico que se debía estar rematado neste ano, no 2017. Se debía estar rematado. Pero hai outras cousas. Hai que facer unha nova decisión. Pero hai outras cousas como facer novas autovías, como ampliar terminais, que bueno, millorarán a conta de resultados de algúnas empresas. Millorarán as contas de resultados de algúnas empresas. Non só do Iixo, Carlos, xenera emprego. Vamos a ver, Tuco, claro que xenera emprego, pero se imos a un uso eficiente do dinheiro público xa que se fala tanto de eficiencia, que crea máis emprego e crea máis actividade por tanto redunda nunha recuperación económica. Pois non será iso. Non quero aplicar ideología aí. Agora ven, agora ven. Que mo expliquen. Logo, efectivamente, esas empresas, sin da que se destruan as as sendas, son as que financian determinadas... A ver, Miguel, é despullo a laña. Non vén polo miudo os presupostos, pero polo que eu vén non vexo obra nova. O sea, que están vendendo o que decía Carlos. Non vexo obra nova, vexo o cumprimento das plurianualidades xa fijadas para determinadas infraestructuras. Podemos decir se esas infraestructuras son boas ou malas para Galicia, se se deben parar ou non. Pero estou seguro de que se non estiveran hoxe esas partidas nos presupostos estaríamos nesta mesa criticando. Yo digo que hoy conocemos por poner encima de la mesa dos datos que coinciden en el tiempo. Hoy conocemos estos datos de plurianualidades probablemente que tienen que ver con determinadas infraestructuras el mismo día que el presidente de la xunta anuncia el copago hospitalario. Claro, eso que me preocupa. Eso que me preocupa é a baixada dos presupostos para políticas activas de emprego o aumento dos presupostos para cobertura de desemprego non por sí, sino por lo que significa que vaya a haber... Eso que me preocupa. Pero non podemos criticar alguna cosa e a contrario. Claro, los presupostos son antisociais, pero nese aspecto en concreto a mí personalmente parece que me veía. A ver, Yolanda, bueno, vamos a ver, a verdade é que eu non comparto... Poderos distintos, claro, sí, é o que iba a decir. Sin lugar a dúbidas, Tuko, porque o que é evidente é decir, eu vivo en Ferrol, vivo en Ferrol e efectivamente condiciona moitísimo vivir nunha localidade como Ferrol. Se eu quixera desplazarme a Coruña en Ferrocarril, é unha tarefa imposible, pero non a Coruña, que a Santiago, calquera sitio, entón, é unha cuestión de prioridades. Xa, a omarse os aeroportos, que parece que, bueno, que ya apasiona a xente, é decir, que se consignen, bueno, espera que eu te escoitei e non comparto nada, fun absolutamente respetuosa e non compartía a tua intervención, sí, homen, sí, que non, pero que se consignen dous millóns de euros para o xenamento da Rías, é que unha... Pero que é un acerto, é decir, hai setenta e tres millóns consignados, hai setenta e tres millóns consignados este ano. Miguel, para este ano, dos mil catorce, tiñamos o ano pasado tres millóns que non executamos e dous millóns de euros. É o que hai, punto, después de... Setenta e tres millóns consignados para a depuradora de Vigo imprescindible para o xenamento da Ría de Vigo, non te parece inversión en xenamento de horaria? Pero Miguel, eu te estou falando de realidades, do que din os orzamentos e ademais estou certa que lamentablemente, o galla que me equivoque, vamos a vir aquí dentro dun ano e non van a estar executados eses dous nin tres millóns de euros. Pero como outra cousa? Pero entón nos burlamos da xente. E outra cousa, outro dato. Vamos a ver, o que eu che digo é que nos presupostos dos mil catorce e hai setenta e cinco millóns consignados para as obras da depuradora de Vigo. Pero eu falo de outra cousa, Na anualidade seguinte. E falo ademais dunha visita recente que nos sacou as cores, creo que a este país, pois polo estado... Exactamente, para iso se fana as depuradoras. Pero escoita, hai máis que depuradoras, eh Miguel? Sí, sí, hai máis. Vale, e outro dato, eu sei que concordo con Carlos, claro que hai un modelo económico detrás, Tuco, no Ministerio de Defensa se consignan para a fragata F100 para estudos 800 mil euros que os fan as grandes consultoras. Ciro, bueno, pois moi ben, magnífico, estupendo, pois seguirán gañando dinheiro as puertas que diría a miña nai as grandes consultoras. Pero Tuco, ti sabes canto le van consignando? Pregunto, che, hai que facer a fragata F100 sí ou non? hai que facer unha nova serie de fragatas. Temos que gastar unha nova serie de fragatas. Unha nova serie de fragatas, non a F100, non, pero mira, non o digo eu, o din os técnicos de Navante e os traballadores e os traballadoras, por favor, porque está agotada esa serie. Pero hai que gastar pacifistas, se facemos fragatas, as fragatas son o que son, o que non hai que consignar son 800 mil euros para unha consultora, seguro. Ah, bueno, vale, vale, vale. Seguro, porque para o que vai a ser. Se é unha minucia, a ese nivel, a ese nivel é unha minucia. Bueno, dejadme que introduzcamos un argumento novo porque que tiene que ver con la inestabilidad, con la inestabilidad política vinculada a la inestabilidad económica. Vuelve a haber lío en Italia, un país que parece que como el presidente del gobierno español vive en el lío permanentemente, como saben, el portazo que acaba de dar Silvio Berlusconi ha colocado a Enrico Leta en una posición complicada de resolver. Una posición, una crisis gubernamental que está teniendo ya consecuencias. Marina Cadegato, cuéntanos. Pues Fernanda, crisis política en Italia porque los ministros de Berlusconi han dejado sin apoyos al gobierno de Francisco Leta, ya lo decías tú, pero eso ha tenido consecuencias en toda Europa. Vamos a empezar por supuesto por la economía italiana porque después de cerrar el viernes con 279 puntos, hoy la prima de riesgo ha llegado a rozar a los 300 puntos básicos niveles que no tocaba desde el mes de junio. Finalmente cerró la jornada con los 252 puntos, pero la crisis no afecta solo al país implicado. La bolsa española cerró con una caída del 0,49%, datos negativos que destacan si recordamos que el IBEX terminó este mes de septiembre con una alza del 11%. La crisis italiana también ha tenido consecuencias en los otros indicadores europeos, por ejemplo, la bolsa de París que perdió un 1% y los indicadores de Frankfurt y de Inglaterra cerraron perdiendo un 0,7%. Ahora todos están esperando lo que pasa en Italia para saber lo que va a pasar también en los indicadores económicos de los demás países. Gracias Marina. No te nos vayas que enseguida nos vas a contar la última polémica que tiene que ver con las habilidades y las capacidades de dos personas vinculadas a dos ministros del gobierno que también es casualidad. Carlos, inestabilidad política en Italia otra vez bajo el punto de mira las bolsas europeas. La fragilidad es tal del sistema? Sí, pero daría ya es una receta española que indulten a Berlusconi igual que fixó o goberno con Alfredo Sanzo do Banco de Santander esa resolvían o problema total que indulten a Berlusconi e listo. A ver, eu creo que isto é consecuencia aparte de peculiaridades que igual bueno, xa non vou decir que goberno indultou a Alfredo Sanzo. sí, foi francamaño, pero no... Yo creo que si lo zarandegas un poco se deshace ya directamente. Pero no, pero no le des ideas que igual o indultan. No, no, parece que algo disso pode haber, sí. No, ahora sea... No creo, pero bueno, pode ser. bueno, parece que o presidente da República debo entender que se deixa o Senado pues que pode haber... Me acuerdo. En fin, que él pode facer uso do seu dereito de gracia, digamos. Pero eu creo que aparte de peculiaridades políticas italianas isto ten que ver bueno, coa situación na que estamos. O sea, non é normal que os gobernos e o final que a xente dependa dos mercados. E isto ten que ver con que, bueno, se traspasou o que é a política monetaria o Banco Central Europeo que non hai posibilidad de facer política monetaria de evaluar a moeda e que os estados teñen que financiarse nos mercados que en termos de civilización é un retroceso de 200 anos. Estamos pendientes de Italia, por cierto, Tuko, estamos pendientes tamén de que se cierra esa gran coalición en Alemania entre Angela Merkel e os socialdemócratas. Que vais a decir os socialdemócratas europeos a partir de ahora? Pois o mismo que dixemos cando gobernaba Billy Brand se abrigou este con gran éxito. O mismo que os gobernos de gros coalición en Alemania e en Austria foran parte da historia de ese país e unha mostra de maravilloso. Pero non resta argumentos a socialdemocracia española que depositou a Angela Merkel as culpabilidades de moitas cousas? Non, 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 que fora a Angela Merkel a culpable de moitas cousas. Non, 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 creo, non, non. Non, son os bancos de Angela Merkel como dicaron. Non, non, creo que o problema de Italia sea eso. O problema de Italia é a quen vota o povo italiano. Na miña opinión, o povo votando a veces se equivoca. Esto xa o dice xe otro día. Hay que ter cuidadinho. Non, 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 non teño ningún cuidado nesea cuestión. Cito ejemplos históricos. O de sempre, Hitler ganou por un 33% dos votos. Berlusconi é un ejemplo claro de como o povo se equivoca votando un tipo que ponga seus intereses personais por riba dos intereses da República. O povo se equivoca votando un tipo irresponsable como Grilo. ¿Qué propones como alternativa? ¿Qué propones como alternativa? Pues yo votaría el partido democrático italiano de Leta. Pero para evitar este tipo de fenómenos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer. No, claro. No sé lo que hay que hacer. O único que digo es que la culpa, en este caso, del pueblo italiano en parte. No es solo una culpa. Hay que hacer una culpa. Perdona un momento, Manolo. Pero no es culpa solo del gran capital financiero. Es culpa del pueblo italiano. Perdona. Es culpa de los valencianos que votaron al chico de los trajes. Le dieron una mayor mayoría absoluta. Es culpa de los de Marbella que daban mayorías absolutas a Gil cuando estaba condenado formalmente a seis años de cadea. Estaba fuera porque tiene un infarto de miocardio. ¿Qué pasa? No sigas, no sigas por ahí. Sigo por ahí. Sigo por ahí, Carlos. Os cidadanes teñen que asumir as súas responsabilidades. Toco. Asumidas. A mayoría das veces acertan. Pero otras veces non acertan. Pero con que acertan e con que non acertan. Vamos. Claro que acertan sempre. ¿Sempre? Sí, por ejemplo, cando votan a Berlusconi, acertan consigo mesmos que querrían ser como Berlusconi, que o admiran, que igual non se atreven a hacer tanto como él. Non falo de política, non de psicoanálisis. Sí, pero mira, non haberá cambio político en Europa ni nas sociedades occidentales sin un cambio de susetividade seral. Ese o freudiano, pero eu son máis marxista que freudiano. Sí, pero mira. ¿Entendes? Sí, pero o marxista está dicindo que millós votan a Berlusconi. ¿Por qué? Porque si os persudica económicamente, ¿por qué os siguen votando? Porque si é un César que pon por diante o seu benestar e a súa megalomanía, evidente, porque vai máis alá. Hay os bous. Vai máis alá. Porque, vamos a ver, hay líderes económicos discretos. E hai xente que busca o máximo beneficio sin facer un exercicio de cesarismo como Berlusconi. Pero iso é seductor para algúns, para moitos. E eu estou de acordo contigo en que hai unha responsabilidade en cada un. E tamén hai unha responsabilidade colectiva, sin chegar ao caso de Berlusconi, en que a marcha económica e da sociedade cesa como cesa. Solo falamos de economía. Non existe máis mundo que o económico. Este é o gran éxito do capitalismo na súa versión actual. É desta crise económica para Marmes, particularmente. Deixáleme un momentinho porque quería, aunque fuera a tocar brevemente, la anécdota, me diréis esa anécdota o no, de los últimos días, que tiene que ver con la intención de que una sobrina de Luis de Guindos fuera sustituída por una hija de Arias Cañente. Casualidades de la vida, las dos mujeres de cuya formación, no dudamos, han coincidido en esa carrera y hoy el señor Cañete se ha apresurado a dar algún matiz. María Cabe Gato, cuéntanos. A anécdota o noticia se produjo el pasado jueves, cuando a través de un comunicado la Comisión Nacional de los Mercados en la competencia designou directora a Beatriz de Guindos, la sobrina del actual ministro de Economía a la Técnica. Pertenece a este organismo desde el año 2003 y foi ascendendo en su carrera antes del nombramiento. El ministro ocupaba una de las cinco subdirecciones de la comisión y ahora pasaría a presidir la más importante de las cuatro direcciones de este nuevo organismo. Pero la polémica va más allá, ya que, como contabas tú, al nombrarla, la sobrina del ministro pidió recolocar también a su equipo y así fue como entró en la historia la hija de Arias Cañente. Ella ocupaba el puesto que dejaba vacante Beatriz de Guindos, ya que ella también ya era su segunda. Y así ascenderían tanto la sobrina de Guindos como la hija de Arias Cañente. La noticia saltó a los medios de comunicación y empezaron las críticas. El ministro de Economía dijo que se enteró por la prensa de estos nombramientos, ya que se tratan de funcionarias y que el gobierno no interviene en estos procesos. Sin embargo, las declaraciones no fueron suficientes para zanjar la polémica y al día siguiente Beatriz de Guindos renunció a su nuevo cargo. También habló de eso Arias Cañete, quien ha aprovechado esta mañana una pregunta sobre el tema para acusar al gobierno de Zapatero de colocar en las Naciones Unidas a ministras sin estudios. Bueno, es que este país es muy curioso. La gente se rasga las vestiduras porque una magnífica profesional, magnífica técnica, por oposición, ascienda de subdirectora a directora general y no dice nada cuando las exministras se colocan, una en institución financiera, otra salta al consejo, otra salta a la vicepresidenta al consejo de Estado con carácter vitalicio, el siguiente se van a las Naciones Unidas, dos exministras que no tienen estudios a base de donaciones millonarias del presidente del gobierno de la Naciones Unidas. Eso no pasa nada. Ahora, eso sí, si con un partido como el Partido Popular se nombra a una gran profesional que tiene el puesto ganado con su esfuerzo, con su trabajo, se la asciende de subdirectora a directora general, en la misma área donde lleva 10 años trabajando, entonces se lía la mundial. A mí, que siempre digo lo que pienso, me parece una gran injusticia. Y es que, como dice Fernanda, no hay mejor defensa que el ataque. Perdona, Marina, que te pisé. Decía que Arias Cañete haciendo de Arias Cañete y yo no sé, Miguel, si esto es una cuestión ética, si es una cuestión estética o si la teoría del ventilador que aplicó rápidamente el señor Cañete es la que hay que aplicar en estos casos. Sí, desde luego, a mí me parece una cuestión de muy poca estética o de una estética de mal gusto. Tanto lo uno como lo otro, es lo que decía. También que las exministras estén ocupando altos cargos tampoco me gusta. Nada que decir en cuanto a la condición de funcionarias, nada que decir en absoluto, pero la segunda parte de este capítulo es... Yolanda, brevemente, ¿cómo ves ti? Brevemente, a verdad, esto que fai, que a xente salón xe da política como servicio público que se converta en una casta, es lamentable, es tan lamentable como que teñamos un señor que se chama rato, que tiña que estar sentado nos banquillos dos tribunais, pues hoxe posto asesorando a Botín, que es una causa deleznable, sinceramente. Es tremendo. Yo creo que, además, que se empece con esta teoría de ti máis, o mesmo que eu non comparto nada... Non sei porque unha ministra ou un ministro ten que ter estudios superiores, non o sei, pareceme unha cousa lamentable, unha concepción tecnócrata da política, es decir, xusto o que non se debe facer. Eu reivindico a Fernando Miramontes que era escallolista e foi seguramente o mellor político de Ferrol, a verdade, é lamentable. Antidemocrática. É lamentable, vamos. E Pablo Iglesias, el Argo Caballero... Lamentable. Etcétera, etcétera. Antidemocrática. E son a cuestión, porque aquí do que non se está falando é para que as intentaron nomear. Es decir, aquí o goberno español xunta todas as chamadas asencias reguladoras nunha son la que é a Comisión Nacional dos Mercados e da competencia, que supostamente ten que ser unha entidade autónoma para controlar. E resulta que está a sobrinha de Guindos e a filla Darias Cañete, desea independencia. Claro, pero como dice Yolanda, está todo controlado. No, no, existe un auténtico, con perdón, é un auténtico cachondeo. É repetir aquí lo que dixera Fraga, non? Cando lle preguntaban por qué entraban todas e todos na deputación de Orense, dixen, bueno, normal, porque as familias do Partido Popular... Son máis listos, son máis listos, que... Vamos a hacer unha mini, mini pausa de publicidade. A la vuelta, un pequeno apunte nada máis, por falta de tempo de lo que ha pasado en el Partido Socialista, que saben que ya oficialmente tiene unha nova cabeza visible, Xuxa Ramón Gómez Vesteiro, veremos un pequeno apunte y tamén el aplauso llamativo, teniendo en cuenta como foi despedido del Parlamento, que recibió el expresidente de la Asunta, Emilio Prez Tauriño.